En el sector rural, realiza la captura en flagrancia de tres ciudadanos que se encontraban realizando daño a los recursos naturales y ecocidio. Estos ciudadanos realizaban la tala de árboles y la quema de aproximadamente 2.5 hectáreas. Estos ciudadanos fueron dejados a disposición de autoridad competente. Con esto, logramos la protección al capital natural y la protección de los recursos naturales. En este resultado, logramos la protección al capital natural y el ecosistema en el marco del gran evento que nos acompañará en la ciudad de Cali, la COP16.